No quería dejar pasar la oportunidad sin consultarlo, ya tenemos, a Dios gracias, tenemos obispo, sabemos que pronto va a asumir, en el término perentorio de 30, 40 días va a asumir. Sí, poquito más. Un poquito más, así que bueno. El 4 de junio, si Dios quiere, ya toma posesión de la diócesis, también vamos a invitar. Es el 4 de junio, que es sábado, a las 15 horas, una misa en la catedral, donde él asume como obispo diosesano. Así que bueno, también estamos en la preparación de eso, para, bueno, desde la oración y desde lo que también haga falta en cuanto a organización, poder organizar justamente la recepción. Es un señor Antonio Marino. Sí, yo no lo mencioné, pero sí, sí, incluso ya está publicado, creo que en el blog, ya han publicado dos o tres. Sí, ha salido en varios medios acá en Marcos. Sí, incluso una noticia que nos importa todo. Claro, una declaración bastante linda que hizo en relación a un tema. Susana, vos tenías también alguna información sobre algunos viacrucis que se van a realizar en el marco de todas las actividades. Sí, tenemos para resaltar dentro de todas las actividades que se están llevando a cabo, dos que no son muy caras a los afectos nuestros, que es el viacrucis que se realiza el 16 de abril con los niños de catequesis de la parroquia San José. Es a las 16 horas, es fácil, 16 de abril, 16 horas, con los chiquitos que preparan la catequesis en la parroquia San José. Y después tenemos el 17 de abril, el domingo de Ramos, a las 19 horas, el viacrucis que organizan los chicos de catequesis de Santa María. Esos son los dos, ya que están los chicos involucrados en el tema, sería bueno acompañarlos, enseñarlos, cómo se debe encarar un viacrucis, cómo se debe rezar, sus papás acompañarlos, sus familias, las abuelas, todo lo que puedan para que el chico se sienta realmente importante en una actividad tan linda y tan grata como es el viacrucis. Después, bueno, de a poco vamos a ir nombrando el resto de las actividades que ya dijimos son muchas. Seguro. Tampoco quiero perder la oportunidad de mencionar que se está haciendo un trabajo en Cáritas, del cual estás también allí colaborando, así que por ahí sería, digo rápidamente... Sí, bueno, las señoras de Cáritas me invitaron a colaborar con ellas y yo lo estoy haciendo mediante un curso de cocina práctica. Así que todas las señoras o señoritas que tengan ganas de hacerlo pueden acercarse a Cáritas. Lo realizamos los días miércoles a las 15 horas. Es gratis, es absolutamente gratuito. Estamos tratando de colaborar yo con Cáritas y Cáritas con el resto de la gente que va a buscar ayuda y, bueno, en este caso un poquito de conocimiento. Es allí en 22 entre Favaloro y 15, ¿correcto? Exactamente. Hay algún, voy a decir que hay dos cursos más que unos de tejido, de crochet y otro muy importante que es de asistencia escolar. Este, para todos aquellos chicos que tengan algún poquito de dificultad y que, bueno, no puedan, no quieran a una maestra particular, hay dos o tres chicas muy bien preparadas y profesionales para eso que van a ayudar a los chicos a todo lo que necesiten. Eso es muy importante. No sé exactamente los horarios, pero con pasar, como vos decías, por Cáritas, ahí van a informar exactamente de día y hora. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar que nos visita nuestro párroco, así que vamos a dejarle los últimos instantes para que haga una reflexión, una bendición final, dado que ya el próximo viernes vamos a estar de lleno en la Pascua y, bueno, obviamente no vamos a poder tener su mensaje. Así que, Padre, muchísimas gracias. Desde ya ha sido lo mismo. Bueno, muchas gracias. Sí, para compartir con la gente lo que veníamos diciendo. Son muchas actividades, hay también un retiro para jóvenes, encuentro con niños, muchas cosas que desde la parroquia realizamos. Padre, a lo mejor sería bueno recordarles que están los horarios estos que tenemos aquí, para, si uno no tiene que hacer memoria con todos, que a veces falla, pasar por la parroquia y retirarlo, ¿no es cierto? Por supuesto, y en cada comunidad, en cada capilla de los barrios también están seguros. Lo pone en un lugar visible de la casa y va recordando todo. A lo mejor es el imán en la heladera. En la heladera, tal cual. Pero, bueno, la idea es eso, ¿no? Lo que dices, los horarios son muchos, es difícil recordarlos de memoria. Lo importante es que, a través de todas las actividades, tenemos una oportunidad para encontrarnos con Dios, de un modo especial, en una fecha muy importante, en donde celebramos, con toda la Iglesia y en todo el mundo, el misterio central de la fe, que es la muerte y resurrección de Jesús, que, repetimos, no es recordar algo que hizo Jesús hace mucho tiempo, o no es simplemente ir a una misa o a ver una celebración. Es que la Pascua ocurre en nosotros, ¿no? Que nosotros demos con Jesús el paso a una vida nueva. En lo personal, cada uno de nosotros sabemos en qué cosas tal vez necesitamos renovarnos, qué cosas tenemos que cambiar. En lo familiar, también en la vida de la familia, nos viene muy bien, desde en cuando, parar, ver qué estamos haciendo, qué cosas podemos modificar para vivir mejor, para llevarnos mejor, para que Dios esté presente en casa. Y también para los cristianos como comunidad, ¿no? Cada comunidad de la parroquia, de cada capilla, cada grupo, cada movimiento, la Pascua es un momento para convertirnos, ¿no? Para cambiar en orden a ser mejores cristianos. Así que yo les diría a todos, y es el mensaje que estamos dando estos días, aprovechar esta oportunidad, ¿no? A algunos les llegará más desde la reconciliación, celebrar el sacramento, a otros participar en un viacrucis, a otros alguna misa, a otros aprovechar esos días y se encuentra con alguien que hace mucho que no ve, y perdona a otro, o le va a pedir perdón cuando hay situaciones donde tenemos que resolver y sanar alguna herida. Cada cual sabe, ¿no? Alguns gestos de solidaridad, de servicio. Lo importante es aprovechar la Semana Santa, y desde la parroquia tratamos de dar una ayuda, ¿no? Por eso, o tratamos de dar varias ayudas, por eso tantas celebraciones y horarios. Pero bueno, lo importante es que cada cual lo aprovechemos, ¿no? Jesús pasa por nuestra vida, en esta semana especialmente, y es bueno que no lo dejemos esperando o pasar de largo. Aprovechar esta Pascua de Jesús. Bueno, muchísimas gracias Padre, muchísimas gracias Silvia. Susana, bueno, ha quedado un montón de información en el tintero, pero bueno, ya lo desarrollaremos en futuros programas. Como decíamos, hay muchas actividades y muchas cosas que se están haciendo. Se vienen los festejos de los 125 años de nuestro templo parroquial. También se está haciendo, hay un programa bastante importante, pero bueno, ya iremos paso a paso adelantando e informando para que todo aquel que se quiera sumar también lo haga y viva este momento tan especial. Agradeciendo, como hacemos siempre, a Canal 4, a Televa, al señor Mariano Benjamin y a su hijo Marianito, este espacio, esta posibilidad de que nos permita entrar en sus hogares. Simplemente despedirnos hasta la semana que viene, deseándoles a todos un muy buen fin de semana y esperando reencontrarnos en siete días, si Dios quiere. Si Dios quiere, Walter. Hasta el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!